¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de especialistas para especialistas presentada por Good Nights. Yo soy Melissa Vega y hoy vamos a platicar sobre los principales trastornos urológicos en niños y su diagnóstico. Te invitamos a que nos acompañes y principalmente a que abordemos juntos este tema. Vamos a profundizar al respecto y para ello me acompaña el doctor Ricardo Arceo, quien es urológico pediatra. Qué gusto que estemos juntos, doctor. Hola, Melissa, muchas gracias por la invitación. Al contrario, comienzo con una pregunta quizás muy básica, pero que nos permite comenzar esta charla. ¿Cuáles son aquellos trastornos urológicos más comunes? Pues mira, en niños hay muchos trastornos. La verdad, mucha gente piensa que hay pocas cosas, sin embargo, lo principal son cuestiones de malformaciones, cosas congénitas. Por ejemplo, hidronefrosis y de ahí hay múltiples causas, como puede ser estenosis uretropiélica, estenosis uretrovesical, reflujo vesicureteral. Hay otro tipo de malformaciones, incluso de la vejiga, ¿no? Pacientes que nacen con extrofia vesical, asociadas a alguna malformación anorrectal. Es muy frecuente también los niños que tienen infecciones urinarias, habitualmente con fiebre, ¿no? Y otro tipo de patologías muy específicas, como sería la criptorquídea o testículo no descendido y pospadias. Eso sería como lo principal que vemos asociado en continencia urinaria. En este sentido, doctor, me surge la duda. ¿Existe algún tipo de pista, quizás datos que nos orienten o nos permitan reconocer algún tipo de alteración, ya sea por edad o género? Sí, claro que sí. De hecho, habitualmente lo que hay ahora es el ultrasonido prenatal, ¿no? Que eso ha venido a cambiar tanto el diagnóstico de múltiples malformaciones, no además urológicas, sino cardiovasculares, neurológicas, etcétera. Y ahí el principal diagnóstico que tenemos, pues sería la hidronefrosis, ¿no? O sea, que la hidronefrosis, bueno, tiene múltiples grados y se considera como un diagnóstico general prenatal, el cual tiene que corroborarse al nacimiento con otro tipo de estudios y ver la causa específica. Podemos dividir, sobre todo, los niños que tienen cuestiones de infecciones y este tipo de situaciones, si las infecciones surgieron antes del control de esfínteres o después. Si las infecciones son antes del control de esfínteres, bueno, nos orienta hacia una cuestión congénita, alguna malformación del tracto urinario. Si es posterior al control de esfínteres, casi siempre este tipo de situaciones están relacionadas a malos hábitos para orinar. Por ejemplo, que no hay relajación de los músculos pélvicos, hay estreñimiento, etcétera, y eso les condiciona distintas infecciones y pueden aparecer otro tipo de alteraciones, pero es muy, muy importante dividirlos de esa manera porque ya sabemos, el niño que tiene un año, año y medio, tiene muchos problemas de infecciones y demás, lo más seguro es que vaya hacia una cuestión congénita, una malformación. Si es posterior, es algo como secundario, más como cuestión de hábitos. También en términos generales, pues bueno, sí podemos diferenciar en cuanto a género, por ejemplo, existe la idea de que las niñas se ven más afectadas, pero eso no es cierto. Lo que se sabe es que lo más frecuente es que las malformaciones congénitas sean más comunes en hombres, o sea, en niños, y del lado izquierdo, o sea, el riñón izquierdo, tracto urinario del lado izquierdo. Eso casi siempre como hallazgo en ultrasonido y demás. Ahora, si ya tenemos estos pacientes con control de esfínteres, infecciones y demás, bueno, sí puede ser que sea más frecuente en niñas, sobre todo. Ya que lo mencionas, doctor, surge la inquietud al respecto de los estudios. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos más comunes en urología pediátrica? Bueno, para estudios, digamos, de gabinete o diagnóstico, el principal estudio o el estudio, digamos, de primer paso sería el ultrasonido, ¿no? Ultrasonido del tracto urinario. Como mencionaba, por ejemplo, las mujeres que reciben un buen control prenatal, se les hacen los ultrasonidos estructurales y ahí se puede encontrar, pues digo, alguna malformación renal, obesical y demás. Digamos, el papel en la urología pediátrica es captar estos pacientes ya al nacimiento, donde ya que nace el paciente hay que repetir un ultrasonido. Es el primer paso, sobre todo a partir del quinto a séptimo día de vida, porque si en muchos lados se hace el ultrasonido al nacimiento, ¿no? Teniendo el antecedente de la hidronefrosis o lo que diga el ultrasonido prenatal. Y eso, la verdad, no está bien porque muchas veces subestimamos el problema, ¿no? O sea, es una hidronefrosis, una dilatación que se ve muy aparatosa en el ultrasonido prenatal. Si lo hacemos al mero día de nacido, pues se subestima este grado de hidronefrosis. En cambio, a los 5 o 7 días, ya, ya es como lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, la verdad, es la primera herramienta con la que contamos. También, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones urinarias, pacientes igual con incontinencia y demás. Pues, bueno, es muy, muy importante realizar un ultrasonido. Ahora, otro tipo de herramientas con las cuales contamos sería un estudio que se llama cisturetrografía, ¿no? Que nos va a ayudar a evaluar la uretra, la vejiga y, bueno, como todos mis colegas ya saben, se instila medio de contraste a través de la uretra para ver la vejiga. Ese es el estándar de oro para diagnosticar reflujo vesicuretral. Sin embargo, ya en la actualidad se hace con mucho menos frecuencia, según casos muy, muy específicos, donde sí nos puede ayudar a evaluar, como dijimos ya, el reflujo vesicuretral, algunas alteraciones de la uretra, sobre todo en hombres, sobre todo en niños, que puede ser estenosis de uretra o válvulas de uretra posterior en nombres más pequeños. Un estudio que es muy útil, sobre todo para, bueno, sabemos que un riñón que está dilatado hidronefrótico no necesariamente está obstruido. Es muy importante diferenciar dilatación de obstrucción, ¿no? Y eso en términos generales lo podemos decir de esta manera. Un riñón que no está dilatado, pues no está tapado, no está obstruido. Sin embargo, un riñón hidronefrótico dilatado no sabemos. Entonces, para diagnosticar esta obstrucción, que es una obstrucción habitualmente funcional, utilizamos un estudio de medicina nuclear que se conoce como gamma-grama, ¿no? Sería un gamma-grama renal. En el caso específico de evaluar obstrucción, hay que solicitarlo como gamma-grama renal con un radisótopo que se conoce como MAC-3 y también inyectan al paciente posteriormente un diurético furosemide. Esta es la única manera de diagnosticar la función y la obstrucción del tracto urinario. Asimismo, contamos con otro tipo de estudios de medicina nuclear de gamma-grama, como sería el gamma-grama con DMCA, que es otro tipo de gamma-grama renal en el cual nos ayuda a ver función renal y cicatrices en los riñones, secundarias a infecciones con fiebre, etcétera, ¿no? Y otras opciones de diagnóstico que tenemos, que es, digamos, más moderno, por decir así, sería la resonancia magnética urológica, ¿no? Eso se hace, la verdad, de manera estandarizada en pocos lados del mundo, sobre todo Estados Unidos y algunos sitios de Europa. Ventaja que tenemos, que tenemos la cuestión estructural o anatómica que nos da un ultrasonido y la ventaja que incluye como la cuestión funcional que nos da un gamma-grama. Sin embargo, no está tan estandarizado y no tenemos todos los medios o, digamos, el protocolo habitual para hacerlo como es un gamma-grama y contamos con la desventaja, pues bueno, de que hay que cedar al niño, si es un niño muy chiquitito, para que no se mueva en el estudio, ¿no? Otra opción terapéutica, o diagnóstica, perdón, que tenemos sería una tomografía, sin embargo, la verdad es muy poco frecuente que se usa la tomografía en niños porque es un alto nivel de radiación, siempre se prefiere ultrasonido, salvo en casos muy específicos y contamos con otro estudio que es, pues, mucho más avanzado que se empezó a realizar en adultos y posteriormente en niños, que es la urodinamia, ¿no? Que la urodinamia es un estudio que se considera invasivo en el cual se coloca un catéter o una sonda que tiene un sensor o un electrodo en la punta para medir la presión de la vejiga y otro electrodo en el recto para ver la presión del abdomen, ¿no? Y el aparato hace distintas medidas y lo que nos quiere, digamos, dar como resultado este estudio es simular la función de la vejiga, ¿no? Sobre todo si hay niños que tienen incontinencia urinaria, síntomas urinarias importantes, que es siempre asociados a malformaciones neurológicas que afectan también el tracto urinario y tracto gastrointestinal. Y, bueno, aquí podemos ver cómo funciona su vejiga y además habitualmente es lo que hacemos. Importantes avances los que reconocemos en esta respuesta, doctor, principalmente para un acompañamiento oportuno para estos pacientes con trastornos urológicos. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuáles son los avances ahora, digamos, en materia tecnológica para el mismo acompañamiento? Sí. Pues mira, Melissa, realmente, pues como en toda medicina ha habido muchos avances, ¿no? Sobre todo en neurología pediátrica la cuestión quirúrgica, pues ha ido avanzando. Cada vez se operan niños más pequeños, ¿no? Pueden ser que se opera un recién nacido, etcétera. Contamos con tecnología, por ejemplo, cirugía robótica en niños. Digo, no está tan avanzado como la cirugía robótica urológica en adultos. Sin embargo, hay unos nuevos robots que ya están saliendo, donde ya es un robot que cuenta con un solo brazo. Entonces, se puede ya utilizar en niños, ¿no? Ya es mucho menos invasivo incluso para niños pequeñitos. Y la ventaja de utilizar esta tecnología robótica, bueno, nos ayuda para la cirugía reconstructiva, ¿no? Este no es cirugía surreteropielica, reimplantes, etcétera, ¿no? También lo que mencionaba yo previamente del estudio de urodinamia, contamos ya con nuevos aparatos que se conocen ahora como videourodinamia, ¿no? Que es un estudio mucho más completo y lo que nos va a decir es, es la urodinamia convencional, pero incluyendo, como si incluyéramos una cisturetografía. Es la urodinamia con medio de contraste y podemos evitarse la cisturetografía y se hace todo al mismo tiempo, ¿no? También hay lugares donde se comenzó a hacer estudios, digamos, bueno, diagnósticos y tratamientos de punta o muy modernos, sobre todo inútero, ¿no? O sea, por ejemplo, para malformaciones, sobre todo neurológicas, ¿no? Espina bífida, todo ese tipo de cuestiones. Se empezaron a hacer tratamientos inútero para padecimientos urológicos, específicamente para pacientes con válvulas de uretra posteriores en hombres. Sin embargo, aunque se haga inútero, ya se vio que realmente el éxito a largo plazo no es bueno. O sea, eso es importante comentarlo porque se creía que decían, bueno, se sustruyen las válvulas inútero y el paciente va a tener un buen desarrollo renal, una buena función renal y se vio que no es cierto. O sea, lo que se sabe es que si se sustruye el tracto urinario en esos pacientes inútero, la ventaja es que, bueno, van a tener un buen desarrollo pulmonar y van a sobrevivir en ese sentido. Sin embargo, el daño renal ya está establecido, ¿no? Y lo que comentaba, el estudio de imagen más moderno con el que contamos, pues sería la resonancia magnética urológica, que donde se puede aplicar es en malformaciones, por ejemplo, duplicaciones renales, doble sistema colector, etcétera, que cuando se tiene un paciente con un megauréter muy redundante que no se identifica tan fácil si existe otro uretero o no en el ultrasonido o en el camagrama, pues la resonancia nos va a esclarecer todo esto, ¿no? Asimismo, también contamos con tratamientos de mínima invasión, sobre todo para cuestiones de urolitiasis, ¿no? Piedras del tracto urinario. Antes, hace muchos años, todas las piedras se trataban de manera abierta, sobre todo en niños donde los aparatos se requieren cámaras o fibroscopios muy, muy pequeños, cosa que no se tenía. Y en la actualidad ya contamos con lo que sabemos que es la cirugía percutánea para tratar piedras de arriba de 2 centímetros también en niños. Se comenzó esto en adultos y ha sido adaptando la cirugía percutánea convencional a la mini-perc e incluso aparatos más pequeños, ¿no? Donde nos permite tratar niños a lo mejor de un año, dos años de edad, de manera con mínima invasión, tratar piedras directamente. Y el avance más novedoso en cuanto al tratamiento de piedras es lo que conocemos como ESIRS, que sería hacer cirugía percutánea, digamos aquí anterógrada y cirugía retrograda endoscópica al mismo tiempo a través de la uretra. Eso nos ayuda a tener un menor tiempo quirúrgico y hacerlo en un solo tiempo con dos equipos médicos de urólogos piatras para tratar ese tipo de situaciones. Pues ahí está la efectividad, doctor, con base en lo que nos estás platicando de avances en cuestión tecnológica. Estamos llegando básicamente a la recta final de esta interesante charla con el doctor Ricardo Arceo, quien es urólogo pediatra y no quisiera despedir esta interesante plática sin antes preguntarte, doctor, ¿qué sucede con los pacientes pediátricos que tienen alguna alteración urológica y sobre todo que llegan a la adultez? Sí, es una pregunta muy interesante porque lo que sucede en muchos lados del mundo es que, bueno, uno opera al niño a lo mejor por una malformación de hipospadias o, por ejemplo, los pacientes que nacen con alguna alteración de la diferenciación sexual, ¿no? Uno los opera de pequeños, se asignan de cierta manera y demás y uno piensa que tiene un desenlace exitoso. Sin embargo, ya que llegan a la adolescencia, empiezan a ser como adultos jóvenes, por decirlo así, se pierden como en el limbo, ¿no? O sea, no existe todavía una especialidad tan clara de quién le da seguimiento a este tipo de pacientes. Obviamente los urólogos pediatras, pues la mayor parte de lo que ven son niños, obviamente, y los urólogos de adultos generalmente no están acostumbrados a tratar, a darle seguimiento a este tipo de pacientes, ¿no? De como dijimos, específicamente pacientes con alteraciones genitales, hipospadias, problemas de la diferenciación sexual, pacientes con vejiga neurogénica, mirodisplaces, todo este tipo de situaciones. Entonces, está surgiendo en todo el mundo, incluso es bastante reciente, incluso en Estados Unidos, lo que se conoce como medicina transicional, ¿no? Y no nada más es urológica, sino medicina transicional a cualquier malformación que ya llega, el paciente llega a la etapa adulta y tienen que darle esta continuación, ¿no? O sea, un ejemplo claro también son los pacientes con malformaciones anorrectales, donde igual se operan de bebés y hay que ver cómo van en la situación, digamos, ya que llegan a la etapa adulta. Vamos a decir que hay sitios que están comenzando con este tipo de grupos que se están dedicando a la medicina transicional. Yo creo que es muy, muy importante que sea un tratamiento y un diagnóstico integral, porque si no nos empapamos, tanto como los adultos, viendo cómo van siendo, llegando a la adulta estos pacientes o los que se dedican nada más a adultos, tener un poco de conocimiento y trabajar en grupo para saber así, digo, a fin de cuentas, necesitamos que sea un desenlace a largo plazo, ¿no? No nada más que se les trate o se les opere siendo niños, sino pues todavía les quedan muchos años más, ¿no? Y sobre todo empieza la cuestión sexual, de pareja, etcétera, que uno no lo trata en pacientes pediátricos, pero si tienen malformaciones a ese nivel, pues hay que darle vigilancia, ¿no? Por supuesto, hay que dar seguimiento puntual a esa evolución de la que nos hablas. Gracias. Pues bueno, doctor Ricardo Arceo, ha sido un placer platicar contigo en esta ocasión. Los esperamos en la siguiente, en la siguiente serie de especialistas para especialistas. Yo soy Melissa Vega y fue un placer acompañarlos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!